Hola Samuel, buenas tardes. Además de llevar la gestión en todo INES, también soy la Compliance Officer, soy la responsable de cumplimiento dentro de INES. Y como jurista además también, yo tenía pensado atender y seguir este seminario para aprender, por supuesto. Y ya que lo iba a atender y como responsable también de INES, pues digo, pues lo presento y así les conozco más, un poquito mejor. Como sabéis, este programa de vuestro proyecto, del Seguro no se para, lo hemos iniciado desde que se decretó el estado de alarma. Y hemos querido ofrecerle al sector la oportunidad de aprovechar este confinamiento y este encierro obligatorio, pues para ponernos al día, y tener esa oportunidad para salir más reforzado de este confinamiento. El tema, como digo, que hemos elegido hoy es el tema de Compliance, un tema, como digo, muy interesante en esta época porque además con el tema del coronavirus se acentúan aún más los riesgos de cumplimiento, ¿no? Y entonces queríamos hacer ese repaso de todos esos riesgos que se están produciendo, que se pueden producir con esta crisis sanitaria, ¿no? Porque tendremos un acceso limitado a los sistemas centrales y al teletrabajo y algo que también supone que la capacidad de las empresas para controlarlos y evaluarlos pueda disminuir, ¿no? Entonces en esta tarde, en este webinar vamos a poner de relieve cuáles son esos retos para poder poner en marcha una estrategia de cumplimiento en toda la organización, pero también conoceremos qué oportunidades se pueden obtener de un cambio en la misma, ¿no? En esa estrategia de cumplimiento. Y así, pues gracias a nuestro experto, pues vamos a definir a nivel de grupo los procesos y sistemas organizativos relacionados con los delitos financieros. Nos contará también Samuel qué plan de acción se puede realizar para un enfoque que abarque la capacitación y actualizaciones periódicas para evaluar la eficacia del proyecto, cómo podremos mantener una red segura y compatible con el trabajo a distancia, básico y fundamental en este confinamiento, cómo podremos mantener el equilibrio entre una satisfacción del cliente y una minimización de los riesgos de cumplimiento, qué auditoría interna deberemos llevar de todos los procesos establecidos en cada entidad del grupo. Hablaremos también de la presentación de informes consolidados sobre todos los riesgos expuestos a nivel de grupo y cómo gestionar mejor la detención de los riesgos para condiciones regionales, funcionales y específicas, ¿no? Para ello hemos contado en este webinar con la colaboración y el apoyo de BAE Systems y con nosotros como experto va a estar el Samuel Ouestalla, Samuel Remacle, que es Senior Manager Insurance Expert de BAE Systems. Él trabaja desde hace más de 10 años en el sector financiero y ha dedicado además los últimos 5 años a ayudar a grandes aseguradoras a protegerse contra las nuevas amenazas relacionadas con la delincuencia financiera. En este momento, además, trabaja para BAE Systems Applied Intelligence como experto asesorando a aseguradoras para la adopción de nuevas tecnologías de lucha contra el fraude. Así que, sin más, Samuel, agradecida por tu participación en la colaboración de BAE, a Florence, y cuando quiera, te cedo la palabra y yo quito ya el micro para que no haya ningún eco. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, como se ha comentado, el tema aquí es la capacidad de una plataforma de cumplimiento normativo integrada y más allá de la capacidad, pues también los beneficios que pueden salir de este enfoque y también aplicando un enfoque basado en el riesgo y cómo esta plataforma integrada permite mejorar la aplicación de este enfoque basado en el riesgo. Como sabéis muy bien, la regulación o la normativa es algo que está evolucionando y que ha ido evolucionando desde siempre. Y cuando hablamos de cumplimiento normativo, pues la primera directiva europea ha salido en 1991 y desde ahí, pues ha ido evolucionando. Después hemos pasado a la segunda directiva, la tercera, la cuarta, y cada una de esas directivas, pues ha traído sus novedades y sus nuevos requerimientos. Y por eso muchísimas entidades financieras y aseguradoras se han encontrado en una situación donde han tenido que implantar soluciones para poder responder a esas directivas y han implantado soluciones, pues cuando ha salido la primera directiva europea, después han tenido que adaptar estas soluciones para la segunda, para la tercera, para la cuarta. Pero lo que vamos a ver es que cada una de esas directivas, pues va reforzando un poco esta necesidad que tienen las soluciones de comunicar entre ellas y de compartir información. Si miramos, pues, por ejemplo, la primera directiva, que ha salido, pues, hace ya 30 años, pues decía que las instituciones financieras tenían que identificar los clientes de forma rigorosa. Entonces, se han puesto, pues, soluciones en marcha, soluciones de KYC, soluciones de CDD, de dirigencia de vida. También decía la primera directiva que había que generar alertas o alertar comportamientos sospechosos cuando esos comportamientos indicaban posibilidad de blanqueo de fondos. Entonces, se ha puesto en marcha soluciones de lo que nosotros llamamos ANL para money laundering o, que se puede decir en castellano, PBC, prevención de blanqueo de capitales y para poder detectar, pues, patrones de transacciones sospechosas en las transacciones de los clientes. Y, bueno, esas soluciones, pues, como en este momento no había tanta necesidad de que comuniquen entre ellas, pues, se ven diferentes casos. Pero muchísimas instituciones financieras, por ejemplo, pues, han dicho, pues, el CDD, como toca a datos de clientes, como esos datos están ahora mismo en el CDM, pues, hay un módulo complementario en el CDM que me permite, pues, hacer esta dirigente de vida y identificar de forma más rigorosa a los clientes. El AMT-TM, pues, en la parte de transaccionalidad, pues, se han montado soluciones en la parte de transaccionalidad para poder detectar patrones en esas transacciones sospechosas. Y también hay estos requerimientos que están vinculados con identificación de los clientes, que es la verificación de sanciones. Pues, asegurarse que no estamos haciendo negocio con una persona o una entidad que está bajo sanciones. Entonces, se ha también montado una solución para hacer esta verificación contra listas de sanciones y se ha montado, pues, pendiente de la institución financiera, pero puede ser, por ejemplo, el CRM también, porque eso también va usando datos de clientes para comprobarlos contra las listas. Y hemos quedado, en este momento, en muchísimas entidades financieras, en esta situación donde había o tenían tres soluciones distintas, cada una que estaba dedicada a responder a una parte de la directiva de lucha contra el blanqueo de capitales. Después, hace 20 años, en 2001, pues, llegó la segunda directiva y en el 2005 la tercera directiva y a partir del 2005 ya ha empezado a resaltar un poco esa necesidad de comunicar entre soluciones o de comunicar entre herramientas. Es decir, que, por ejemplo, pues, la tercera directiva ha introducido este enfoque basado en el riesgo que comentaba en el título de esa presentación y eso, ¿qué significa? Pues, significa que las medidas que se deben aplicar cuando se están analizando transacciones o operaciones de los clientes, pues, pues, estas medidas deben estar adaptadas al nivel de riesgo que representa el cliente. Y ese nivel de riesgo, pues, se evalúa mediante una serie de factores y uno de ellos es, por ejemplo, si esta persona o este cliente es una persona política. Entonces, eso, pues, ya teníamos que identificar, pues, si la persona estaba bajo sanciones. Eso está también vinculado con el citrado de contralistas que tenemos aquí. Entonces, aquí vemos que necesitamos que la verificación de los clientes, de los datos de los clientes contralistas, debe comunicar con el módulo de identificación y de evaluación del riesgo de los clientes y ese módulo de evaluación del riesgo de los clientes, pues, debe de alguna forma comunicar con el módulo que se encarga o la solución que se encarga de detectar patrones de transacciones sospechosas. Pero aquí se ha también introducido un nivel de riesgo o algún riesgo, que es que, como en primera instancia, en muchas entidades financieras esas soluciones se habían montado de forma independiente, ¿cómo ahora las hacemos comunicar? Y lo que vamos a ver es que la decisión que han tomado varias entidades financieras y es algo que ya se ha hecho bastante a medudo en el mundo bancario y que se está empezando a hacer con un nivel de madurez un poco diferente en las aseguradoras y el nivel de madurez también es pendiente de la geografía y de cómo el regulador, pues, controla a las entidades aseguradoras, pero lo que se ha empezado a hacer es mover todos esos bloques que antes eran independientes en una plataforma única y dedicada a la prevención del blanqueo de capitales. Y eso, pues, trae una serie de eficiencias y una serie de beneficios. Primeramente, podemos ver, pues, obviamente, beneficios o ventajas técnicas o técnicos. Es decir, que si miramos un poco más en detalle a los datos que son necesarios para esas soluciones o para que funcionen esas soluciones, pues, esas soluciones van utilizando, pues, los mismos datos. Están utilizando, pues, datos de clientes. Todas esas soluciones deben utilizar datos de clientes. La verificación de sanciones o de personas políticas, pues, obviamente, se trata de comprobar datos de los clientes y ahora desde también la cuarta directiva de los titulares reales, que aquí están escritos como VEO, Ultimate Beneficial Owner, y comprobar, pues, esos datos contra listas de sanciones, listas de personas políticas o de relacionados con personas políticas. Obviamente, esos mismos datos de clientes que tenemos, que necesitamos para la parte de verificación contra sanciones y personas políticas, pues, también necesitamos esos mismos datos para la parte de evaluación del riesgo del cliente, porque ahí vamos a mirar, pues, varios criterios, como la actividad profesional del cliente, la geografía, toda esa información está vinculada con el cliente y también es necesaria. Y para la parte de detección de patrones de transacciones sospechosas, pues, también se necesita, no tanto para la detección en sí mismo, sino más bien para la parte de investigación. Es cuando mi solución de prevención de blanqueo está detectando, pues, patrones sospechosos en las transacciones, pues, yo tengo que averiguar y ver exactamente lo que está pasando y eso saldría, pues, muy difícil sin tener acceso a los datos del cliente que estoy analizando o que estoy investigando. Eso es la primera parte común entre esas tres soluciones que vamos a ver que, pues, hay beneficios en juntar esas tres soluciones, o esas tres partes en una plataforma única y en un enfoque único. Y, segundamente, el otro punto común entre esas tres soluciones es que, pues, van generando alertas. Entonces, por ejemplo, pues, la verificación contra listas, pues, va generando alertas cuando se detecta una entidad sancionada, cuando se detecta una persona política y esas alertas, pues, tienen que ser investigadas por los usuarios de la entidad financiera para tomar decisiones. Típicamente, pues, cuando estamos hablando de verificación de sanciones, si se hace en el momento del onboarding, pues, se tiene que tomar la decisión de si se continúa con el onboarding o si se para el onboarding o si se tiene que pedir un nivel de autorización o de aprobación más alto para poder hacer el onboarding. Por ejemplo, en el caso de personas políticas. El CDD, obviamente, la parte de evaluación del riesgo también va generando alertas. Es decir, que, de nuevo, si eso se hace en el momento del onboarding, pues, hay que tomar una decisión. Si el nivel de riesgo que se asocia con el cliente es alto, pues, igual, el onboarding tendría que ser revisado por un usuario autorizado antes de seguir con el onboarding y de materializar la relación con el cliente. Y la tercera solución, la parte de prevención de blanqueo o de detección de patrones de transacciones sospechosas, pues, también va generando alertas. Es decir, cuando se detectan patrones sospechosos, pues, los usuarios, el equipo de cumplimiento del banco recibe una alerta para investigar y para ver si lo que la máquina ha detectado es realmente sospechoso o si, pues, es un falso positivo y si también hay que reportarlo al regulador o declararlo al regulador. Entonces, vemos que como puntos comunes entre esos tres bloques, pues, tenemos los datos que son comunes y esos tres bloques van generando alertas. Y es algo que es muy importante porque si nos quedamos en esta situación donde tenemos esos tres bloques que son independientes, pues, eso puede introducir un riesgo que yo llamo riesgo tecnológico, que es decir que, por ejemplo, en el momento de alimentar esos datos a esas soluciones o a esos bloques, pues, hay que asegurarse primero que esos datos proceden de la misma fuente de datos. Es decir, que si estamos utilizando bloques o soluciones o herramientas diferentes, igual esas herramientas se implantan o se desarrollan por equipos distintos y cada uno por su lado va alimentando desde su fuente de datos o desde una fuente de datos diferentes y no hay coherencia entre los datos que cada uno de esos bloques o cada una de esas soluciones está utilizando. Y eso puede suponer un riesgo porque al final la situación ideal o lo ideal sería que todas esas partes o todos esos bloques estén alimentados desde la misma fuente de datos y, por supuesto, desde la fuente de datos que es la más fiable con la mayor calidad de datos. Y el segundo riesgo es más para la parte de arriba, en la parte de alertas, donde, obviamente, esas alertas se generan y, típicamente, pues, se gestionan por los usuarios del equipo de cumplimiento en una herramienta de gestión de alertas y de expedientes. Y, obviamente, de nuevo, si se están utilizando herramientas distintas para esos tres bloques, pues, el riesgo es que cada uno de esos bloques vaya generando o vaya enviando alertas a sistemas de gestión de alertas y casos diferentes que no están comunicando y se pierde un poco esta visión global de la actividad del cliente. Y eso es algo que es muy importante porque si miráis en las multas que han recibido las entidades financieras en los últimos años, pues, hay un caso o, más bien, dos casos muy evidentes donde la razón para la multa o el origen de la multa es que la entidad financiera y en este caso eran bancos, lo que tenían, tenían un bloque o una solución de detección de patrones de transacciones sospechosas muy eficiente, que funcionaba muy bien, tenían una solución de TDD o de evaluación de riesgo de los clientes que funcionaba muy bien, pero esas dos soluciones o esos dos bloques no estaban comunicando y entonces no tenían esta visión a 360 grados de la actividad del cliente y por eso han permitido transacciones o operaciones para esos clientes que no deberían haber aprobado porque al momento de aprobar estaban ciegos al nivel de riesgo del cliente. Y bueno, obviamente más allá de la parte de alimentación de datos de la parte de alerta, pues como he comentado antes desde la cuarta directiva o se ha reforzado por la cuarta directiva pues esos tres bloques pues deben comunicar entre ellos y de nuevo eso introduce un nivel de riesgo o un riesgo tecnológico porque si esos bloques se han construido de forma independiente y funcionan de forma independiente tal vez se han desarrollado o implantado por equipos técnicos diferentes pues esas integraciones o esas comunicaciones entre esos bloques pues se deben desarrollar o implantar a medida y de nuevo pues eso introduce como un riesgo de error aquí entre cada uno de los bloques porque obviamente todos esos sistemas y todas esas soluciones pues están implantadas y desarrolladas por seres humanos y el error es humano y eso introduce también un nivel de riesgo tecnológico en ese sentido así que ¿qué pasa si estamos moviendo esas tres soluciones a una plataforma única como bloques que cada uno de esos bloques tendría su funcionalidad o su objetivo propio pero en una plataforma única pues como comentaba antes los primeros beneficios son que se pueden usar la misma fuente de datos y se puede asegurar de esa forma que es la misma fuente de datos que está alimentando los tres bloques y se puede usar una plataforma de gestión de casos y alertas común y eso pues ya de un punto de vista tecnológico ya hay eficiencias y ya hay disminución de riesgo porque obviamente se asegura que se está utilizando los mismos datos para todos los bloques pero también se asegura que hay una visión a 360 grados de la actividad del cliente porque si yo mañana tengo una alerta que se genera porque se detecta un comportamiento o una transaccionalidad sospechosa pues cuando estoy investigando esta alerta como todas esas alertas están en un módulo o una solución de gestión de alertas común pues cuando estoy investigando esta alerta pues también puedo ver y verificar pues cuál es el nivel de riesgo de este cliente y si se ha identificado como una persona política en la parte de filtrado aquí tengo toda la información relevante y necesaria para llevar a cabo mi investigación el otro beneficio es obviamente esa parte de integración y de comunicación entre estos bloques y eso que significa concretamente pues y para un poco explicar y detallar eso pues voy a hacer como el camino de un cliente desde el onboarding hasta el momento donde va haciendo sus primeras operaciones o transacciones pues cuando hago el onboarding en un mundo ideal lo que tendría que hacer para cumplir con la regulación tendría que hacer una serie de verificaciones al onboarding la primera verificación es verificar si el cliente que sea una persona física o una entidad está bajo sanciones pues eso lo hago en mi módulo de verificación de sanciones o de filtrado como se llama y puedo identificar y bloquear la entrada de integración si veo que la persona está bajo sanciones o está en la lista OFAC o en la lista EU o cual sea la lista realmente desde la cuarta directiva también tengo que verificar para las entidades si los titulares reales están bajo sanciones entonces esos datos pues están alimentados en la plataforma tengo esos datos disponibles y puedo hacer esta verificación la misma que hago con el cliente pero para los titulares reales y pues bloquear la entrada en relación con la entidad si se detecta que uno de los titulares reales está bajo sanciones y últimamente en este bloque de verificación y de filtrado de clientes pues también tengo que verificar si la persona la persona física con la cual estoy entrando en relación es una persona política o está relacionada con una persona política y lo mismo que para sanciones tenía que verificar los titulares reales pues es lo mismo aquí para personas políticas puedo verificar en esta parte de filtrado si cuando estoy haciendo el onboarding de una empresa o un cliente corporativo pues puedo verificar si los titulares reales de esta empresa pues se identifican como personas políticas o relacionados con personas políticas a partir de ahí pues ya he hecho la primera etapa de mi onboarding y obviamente pues aquí hay dos casos o se ha identificado el cliente o uno de los titulares reales del cliente como bajo sanciones o como persona política o relacionado con persona política y a partir de ahí pues se de alguna forma se para el onboarding o por lo menos se genera una alerta y se tiene que tomar una decisión en base a la alerta que ha generado pues si se comproba en la alerta que la persona está bajo sanciones o que uno de los titulares reales está bajo sanciones pues se puede parar la entrada en relación en el proceso de entrada en relación para cumplir con la ley de prevención del blanqueo de capitales y de prevención o de lucha contra la financiación del terrorismo y igualmente si se ha identificado como una persona política o con una persona relacionada con una persona política pues ahí también se tiene que tomar una decisión aquí no es una razón tal vez para parar la entrada en relación pero típicamente lo que se necesita se necesita autorización de un nivel más alto del señor management de la entidad financiera para hacer la entrada en relación así que aquí hay que pasar por un flujo de trabajo o un flujo de entrada en relación un canal un poco distinto porque el visto bueno lo tiene que dar una persona de forma expresa para poder hacer la entrada en relación aquí solo hemos acabado con la primera parte y si puedo seguir adelante si por ejemplo pues no se ha detectado ninguna 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 persona o ninguna ninguna persona bajo sanciones pues y ninguna persona política pues se sigue de forma automática y si se ha detectado pues una persona política pero que se ha dado el visto bueno o el ok del señor management pues se puede seguir adelante con el onboarding del cliente y a partir de ahí lo que se va a hacer es se va a evaluar más adelante el riesgo del cliente entonces ahí pues estamos en este bloque de evaluación de riesgo que hemos llamado CDD para Customer Due Diligence y se va a hacer pues al onboarding se va a hacer se va a calcular el nivel de riesgo del cliente en base a los datos que se tiene en el momento del onboarding es decir pues actividad profesional o geografía por ejemplo y también se va a alimentar este bloque con los resultados de las verificaciones que se han hecho previamente es decir pues obviamente si se ha identificado una persona o el cliente como una persona política pues si se ha dado el visto bueno el señor management no es por eso que tenéis que bajar la vigilancia se ha dado el visto bueno pero igual hay que aplicar un nivel de vigilancia más alto a este tipo de clientes entonces todos esos datos que se han recopilado en esta fase o en este bloque se van alimentando a la parte de evaluación de riesgo del cliente y no solo pues el hecho de que la persona sea una persona jurídica pero también pues los resultados del flujo de trabajo que se ha desencadenado es decir si el el señor management ha dado el visto bueno pues eso se va alimentando en la parte de evaluación de riesgo del cliente y se puede calcular un nivel de riesgo más alto porque la persona es una persona política o porque uno de los titulares uno de los titulares reales de la empresa que se hace o para la cual se hace el onboarding es una persona política obviamente aquí estoy hablando del onboarding porque estoy haciendo un poco el camino desde el momento donde se hace la entrada en relación hasta el momento donde se realizan las primeras operaciones pero también hay una parte que es muy importante que es la parte de evaluación continua o vigilancia continua es decir que tengo que hacer pues una revaluación periódica del nivel de riesgo de todos mis clientes y también si cambian datos de mis clientes si recibo o si se da de alta al cliente tengo que hacer una revaluación y eso estoy hablando de del cliente en un sentido un poco largo en el sentido de que no solo es el cliente pero también en los tipos por ejemplo de productos a los cuales suscribe el cliente es decir que en base al tipo de producto que va comprando el cliente pues se puede aplicar niveles de riesgos distintos entonces cuando el cliente que ya es un cliente que ya se ha evaluado compra un nuevo producto se tiene que reevaluar el nivel de riesgo del cliente teniendo en cuenta este nuevo producto comprado por el cliente y lo mismo que obviamente el cliente pues es una entidad que está viva va cambiando y si se recibe pues nuevos datos sobre el cliente por ejemplo pues el cliente ha cambiado de actividad profesional pues eso debería desencadenar una reevaluación del nivel de riesgo del cliente más allá ningún sistema es perfecto y siempre puede haber pues problemas de calidad de dato y al momento del onboarding los datos pueden ser incompletos y eso significa que pues se puede recibir datos importantes después del onboarding en el momento donde ya tenemos una relación con el cliente y esos datos nuevos podrían cambiar el resultado de la verificación contra sanciones os doy un ejemplo y es algo que ha ocurrido a algunos de nuestros clientes es por ejemplo pues se genera una alerta porque se identifica un cliente como bajo sanciones se ha hecho una comprobación contra una lista la lista EU por ejemplo y se ha identificado que había una coincidencia entre el nombre del cliente y el nombre de la persona sancionada que estaba en la lista pero al momento de hacer la evaluación pues se ha descartado esta coincidencia porque por ejemplo había datos que no coincidaban que no estaban coincidiendo por ejemplo pues en un caso que hemos visto el dato que no coincidía era el número de basaporte por ejemplo en base a este número de basaporte pues el investigador ha dicho vale pues no es la misma persona tienen el mismo nombre eso puede ocurrir pero no es la misma persona y han pues autorizado la entrada de interacción y algunos meses después de la entrada de interacción cuando ya el cliente tenía operativa pues se ha recibido una actualización del cliente y con un nuevo número de pasaporte y ese sí que sí que estaba coincidiendo con el número de pasaporte de la persona que estaba bajo sanciones entonces obviamente esta verificación de sanciones también se tiene que hacer de forma continua cuando van cambiando datos cuando se va recibiendo nuevos datos y no solo a la entrada en reacción también por otro tema que es el tema que como he comentado los clientes son entidades vivas y van cambiando pero también las listas van cambiando se van actualizando entonces no es porque hace un mes el cliente no estaba en una lista de sancionados que hoy ya no lo está porque se han añadido entradas a esas listas y puede ser que en las nuevas entradas pues este este cliente y obviamente una vez que y aquí estamos entrando un poco en el corazón de la cuarta directiva pues una vez que se ha hecho esta evaluación del nivel de riesgo pues este nivel de riesgo debe tenerse en cuenta en el momento de hacer la supervisión de las transacciones y es por eso que aquí dice supervisión de transacciones RBA para risk-based approach es decir con un enfoque basado en riesgo y eso ¿qué significa? Significa que no vais a aplicar los mismos escenarios o las mismas reglas de detección de patrones sospechosos pendiente del nivel de riesgo del cliente se puede aplicar reglas menos estrictas para clientes de nivel de riesgo bajo y reglas más estrictas para clientes con un nivel de riesgo alto y aunque se aplique la misma regla para todos los clientes igual los umbrales que vais a monitorizar no son los mismos para una persona de nivel de riesgo bajo que para una persona de nivel de riesgo alto entonces y obviamente es eso parcialmente es eso que significa o que está en el corazón de la cuarta directiva que es que obviamente vuestra supervisión de los clientes o de la actividad de los clientes se tiene que hacer teniendo en cuenta el nivel de riesgo o el riesgo que representa el cliente y también hay otra otra parte aquí que es la parte del uso previsto entonces eso es donde en el momento del onboarding pues podéis hacer una serie de preguntas al cliente a través de un cuestionario sobre qué tipo de uso va a tener con los productos que está comprando y las respuestas a este cuestionario pues pueden dar influencia en el nivel de riesgo que se va a calcular pero también nos va a permitir en la parte de monitorización de transacciones comprobar que el uso real que el cliente hace con los productos está coincidiendo con el uso previsto que había declarado en el momento del onboarding y si no es el caso pues también se podría o se puede generar alertas para identificar eso como un comportamiento sospechoso y eso es un poco las ventajas de tener una plataforma integrada de cumplimiento normativo es decir que obviamente la plataforma es única en términos tecnológicos tecnológicos significa que el hardware si estamos hablando de tecnología es compartido las máquinas están compartidas para una única plataforma así que eso puede llevar o puede si puede llevar reducción del coste total de las soluciones porque están compartiendo máquinas y obviamente en términos de beneficios más de negocio pues estáis utilizando una gestión de casos y de alertas única que proporciona una visión integral del cliente y de su comportamiento una visión a 360 grados y también tenéis una integración entre esos bloques que teníamos aquí arriba tenéis esa integración que se realiza de forma nativa y eso minimiza el riesgo de error o el riesgo que falte pues una información relevante a uno de esos bloques o a uno de esos módulos también lo que es interesante notar es que eso obviamente desde la cuarta bueno desde la cuarta directiva es muy relevante pero lo que vemos hoy es que es aún más relevante y obviamente ese no sería un día normal en esos tiempos si no se hablaría del COVID-19 y cuál es un poco el impacto del COVID-19 en la aplicación de la normativa de cumplimiento y lo que vemos es que obviamente en esos días estamos todos o casi todos trabajando desde casa teletrabajando y eso va creando pues vulnerabilidades en los sistemas y aunque tengáis o si teníais ante un marco normativo o un marco de cumplimiento normativo robusto pues puede fragilizarse por temas de teletrabajo y de acceso remoto a esos sistemas porque obviamente cuando es muy fácil decir vamos a abrir el teletrabajo y vamos a abrir el acceso remoto a esos sistemas pero obviamente eso supone más y más trabajo cuando se están usando sistemas distintos para cada una de las funcionalidades o para cada una de las obligaciones normativas y obviamente eso para una aseguradora pues resulta más costoso confirmar y probar que se están ajustando a la normativa a través de sus planes de continuidad empresarial y con las infraestructuras de TI que están sobrecargadas y como decía antes más hay sistemas más hay trabajo para abrir acceso remoto y igual pues antes de abrir esos sistemas de cumplimiento normativo se van a abrir otros sistemas que son más críticos para asegurar la continuidad del negocio eso significa que no todas las personas que están trabajando desde casa pues tendrán pleno acceso a los sistemas y a las herramientas de vigilancia del cumplimiento y pues eso introduce un nivel de riesgo adicional y puede dar alguna amplificación o ampliar los problemas que ya podíais tener por tener soluciones o herramientas distintas pues eso va aumentando el nivel de riesgo y va aumentando los problemas y además de eso pues aquí estoy hablando de forma un poco sencilla de una entidad aseguradora pero esos problemas o esos riesgos obviamente van aumentando cuando más compleja sea la organización y aquí por ejemplo pues estoy hablando de las aseguradoras globales que no solo tienen que asegurarse que están cumpliendo en su país pero también a nivel global que están cumpliendo y obviamente si cada uno de los países de la aseguradora global o cada una de las entidades está utilizando herramientas distintas para cada una de las obligaciones pues obviamente eso va multiplicando el nivel de riesgo y va multiplicando pues los problemas potenciales y como nota final en esta pantalla lo que comentaría es que la la autoridad europea de seguros y pensiones de jubilación ha llamado la atención a las aseguradoras y a los intermediarios de aseguradoras para que mitiguen el impacto del coronavirus en los consumidores así que para vosotros o para las personas que están trabajando en la área de cumplimiento normativo pues es aún más que eso no solo hay que reducir o mitigar el impacto en los consumidores pero también hay que asegurarse al mismo tiempo que se cumple con la ley o con la normativa de cumplimiento y últimamente esa última pantalla solo era para comentar un poco el tema de ciberseguridad porque obviamente tenéis los riesgos que he comentado al tener plataformas o herramientas distintas y disparas para responder a las obligaciones tenéis este nivel de riesgo adicional que está introducido por el coronavirus y con las personas que están trabajando desde casa que igual no tienen acceso a todos sus sistemas o a todas las aplicaciones o soluciones relevantes pero además de eso pues hay otro nivel de riesgo que es que obviamente los criminales pues están conocidos por aprovechar cualquiera oportunidad y donde nosotros vemos el coronavirus como una amenaza ellos ven el coronavirus como una oportunidad y hemos visto en Bay System tenemos un departamento que va monitorizando un poco los riesgos de ciberseguridad que van saliendo por todo el mundo y hemos identificado pues varios casos donde cibercriminales han intentado pues aprovechar el coronavirus para cometer delitos y pues aquí por ejemplo estamos hablando de campañas de phishing y lo que veis es que el punto común entre todas esas amenazas son correos electrónicos temáticos sobre el coronavirus y se han mandado a varias organizaciones una de ellas por ejemplo es el Ministerio de Salud de Ucraina por ejemplo que ha recibido un correo de phishing con un archivo RAR que activaba pues una puerta trasera en los sistemas y que iba grabando pues las claves todo lo que se tecleaba todo lo que se tecleaba en el ordenador se quedaba grabado y se y se enviaba a un sistema de de control de los cibercriminales para poder guardar la información contraseñas tarjetas de pedidos lo que sea y obviamente pues aquí lo que veis tendréis acceso a esta pantalla y si estáis interesados os podemos proporcionar más información sobre esas amenazas pero lo que veis es que aquí tenéis cuál es el grupo que ha cometido el hack cuál es el tipo de archivo que han usado para activar esas puertas traseras cuál era la organización engañada y qué tipo de virus o qué tipo de carga estaba presente en esos documentos y obviamente eso como comentaba antes pues añade un poco al riesgo de al riesgo que tenéis como entidad financiera con respecto al contexto actual del coronavirus y bueno he terminado un poco lo que quería contarle ahora mismo y no sé si tenéis preguntas aquí me ha salido yo invito a la gente Samuel invito a la gente que haga preguntas porque ahora mismo tengo una aquí que ha escrito María Rodríguez lo que pasa es que no sé si si la ha recibido bueno si la ha recibido si la pueden ver si quieres te la leo o no sé si las ves tú no es que no aparece en mi lista de preguntas vale yo si quieres te hago esta pregunta que dice qué riesgos de cumplimiento son los más comunes en esta época de confinamiento y que si habéis ayudado a alguna asesoradora a detectar o revenir al riesgo sí a ver yo lo que he comentado con las personas o las entidades financieras con las cuales estoy en contacto es que como comentaba ese contexto de coronavirus pues añade un nivel de amenaza adicional y algunas de las entidades financieras pues ya era como un reto o un desafío para ellos o para ellas manejar o gestionar el día al día de de cumplir con la regulación y ahora mismo pues sigue un desafío este desafío está amplificado por temas de accesos remotos pero también pues al mismo tiempo tienen que luchar con esas personas o esas criminales que al mismo tiempo están intentando aprovechar este contexto para cometer delitos entonces por un lado tienen menos recursos porque tienen que acceder de forma remota a los sistemas o no tienen acceso a algunos de los sistemas y el el trabajo la carga de trabajo va aumentando por esos nuevos riesgos y eso no es fácil para esas entidades porque ya tenían como un reto para manejar el día al día antes de este contexto de confinamiento perfecto no hay otra pregunta que te comentan que si existen en la plataforma parámetros o premisas básicas para determinar el nivel del riesgo del cliente sí ahí como comentaba hay lo que nosotros llamamos factores de riesgo y aquí nosotros lo que hacemos típicamente nosotros como empresa de sistemas tenemos una solución que es una plataforma integrada como lo comentaba y para la parte de CDD pues viene como empaqueteada con una serie de factores de riesgo predefinidos que obviamente se pueden se pueden ajustar a las necesidades específicas del negocio que no es algo que está fijado para siempre es algo que es configurable o parametrizable y se puede adaptar de forma dinámica para cualquier tipo de entidad financiera nos hace Oscar diciendo que si hay opciones de sistemas integrados si hay opciones opciones la pregunta es súper básica es opciones de sistemas integrados si pues bueno de forma muy directa y muy clara pues como comentaba BI Systems nosotros tenemos como producto tenemos una solución integrada que es una plataforma única que va gestionando todas esas partes o esos bloques que comentaba o esas obligaciones de cumplimiento normativo y es una de las opciones que hay en el mercado para tener una plataforma integrada si no tenéis ese tipo de plataforma pues como comentaba las integraciones hay que realizarla entre sistemas a medida y pues eso puede introducir un riesgo pero sí o sí esas integraciones o esa comunicación entre módulos o herramientas tiene que existir la ventaja de tener esa plataforma integrada como nosotros la proporcionamos es que estas integraciones son nativas y eso minimiza el riesgo de error Muy bien perfecto bueno pues de momento yo invito a la gente que se haya alguna pregunta más de todas formas tenéis que tener en cuenta que este vídeo esta sesión la estamos grabando y la vamos a subir a la plataforma de seguro no se para donde vais a poder encontrar la presentación el vídeo de Samuel y han puesto unos enlaces interesantes que os pueden interesar y que seguramente luego a lo mejor nos gustaría consultar con ellos desde el momento Susana Flores Samuel no sé si tenéis algo más que añadir o que comentar gracias gracias a vosotros por la invitación de este webinar y si no gracias muchas gracias a vosotros y gracias a todos que han asistido a este webinar no sé si había alguien que quiera hablar bueno yo soy Susana Pérez también quiero darte las gracias me ha parecido muy interesante sí que he sido yo una de las que ha hecho la pregunta pero bueno como bien dice Gonzalo vamos a a colgarlo en nuestra web de seguro no se para porque seguro que van a surgir alguna más y ya seguramente te la podemos hacer llegar se han conectado casi 130 o 140 personas y bueno yo creo que como decíamos el tema es interesante ya para mucho sí que está claro que en estos tiempos de confinamiento aumentan más los riesgos y bueno pues contar con plataformas así pues siempre es interesante ¿no? pues no sé si hay alguna pregunta más tenemos a la actual ¿no? es que yo tampoco las puedo ver Gonzalo si las dice a tú porque yo tampoco las puedo ver no, no os preocupéis por eso estoy yo no os preocupéis la pregunta es de Oscar Bordona que pregunta que si es previsible que se relajen los criterios de cumplimiento normativo es previsible que se relajen los criterios de cumplimiento normativo de momento no parece como planificado también lo que lo que iba a comentar es que en tiempo la tendencia va más al resforzamiento de las reglas de cumplimiento normativo que al relajamiento de esas reglas supongo que la pregunta era más bien en el contexto ese de coronavirus y de confinamiento y lo que comentaría en este caso es que en tiempo normal ya es algo que lleva un tiempo cierto de cambiar esas reglas o de adaptarlas y no pienso que las instancias reaccionen de forma rápida sobre ese tema para relajar las reglas así que hay que seguir aplicándola y no está previsto un relajamiento de estas reglas otra cosa sea que después si surge algo cuando hay una auditoría o un control después del coronavirus si surge algo el regulador o el controlador pues deje pasar más cosas dado el contexto eso es otra cosa pero relajar no está previsto Muy bien perfecto muchas gracias Samuel y Florez por esta charla y creo que con esto hemos concluido de todas formas insisto que si hay más preguntas las pueden hacer a vosotros luego más adelante porque hemos puesto los datos de contacto y gracias por por esto y con esto terminamos nos despedimos os invito a que entréis a verlo el próximo día en mañana a partir de las 8 y ya que se apuntéis a los siguientes webinars que hay no 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 no